La Policía Nacional apresó este jueves a Pedro Alcántara Rodríguez, acusado de herir de bala a la joven Evelintén Ortega, padrastro de la víctima. Al ser cuestionado sobre el hecho, manifestó... El agresor será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas, en tanto que la víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN reportó Joan Paulino. La Policía Nacional apresó esta ciudad de San Francisco de Macorís.